sugerencia suscríbete a este canal y comparte los vídeos bien 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 gusto saludarlos a todos ustedes acá mira desde temécula california saludándoles oye me gusta el ambiente donde se encuentra y con unos arbustos detrás está muy natural fíjate ahora hoy en día tenemos que acomodar la cámara para que se vea bonito el paisaje y todo oye lupo ya estoy preocupado estoy preocupado porque me vas a hacer competencia ya te inicia como conductor de un programa en youtube vamos a estamos este iniciando el programa que se llama época época pesada a través de las redes sociales de el canal de youtube de z music group ahí vamos a estar entrevistando a todos los artistas de todo tipo así que va a ser una charla entre artistas bien a todo dar bueno y te damos la patadita virtual de la buena suerte aquí en primer impacto gracias por esta exclusiva cuéntame un poquito cómo va a ser el formato del programa vas a hacer preguntas como la que yo te hago a veces si a ti no te gusta mira nosotros acá vamos a tratar de concentrarnos en las historias de los artistas no de que han vivido la vida de cantante que has hecho que ha sucedido hay artistas que probablemente ya no están cantando y ahorita los alcanzamos y tienen otro trabajo y pues son cosas diferentes cosas nuevas que estamos tratando de hacer para que la gente se meta y se divierta y conozca más al artista de profundamente eh haz de cuenta que vamos a hacer el show desde una cantina desde una barra vamos a cantar a dueto el el artista invitado y yo eh van a presentar una canción ellos va a estar muy divertido el show la verdad es muy divertido oye ya te sumas a la lista de nicky jam que también tiene un programa en las redes sociales en youtube oye no van a quitar el trabajo a los reporteros consideren esa esa decisión por favor vamos a tener que invitar a nicky jam y yo voy al show de él y que él venga el mío o invitar a los reporteros y hacernos preguntas difíciles a nosotros a lo mejor eso es muy divertido eso también eso también viene en plan ya eso ya ya viene en camino también ya sabe que si me invitas a mí me voy a negar recientemente pues eh pasó el día de la amistad y el amor de san valentín cuéntame cómo fue ese día con tu con tu novia que yo digo que es es igualita a Shakira bro o sea es Shakira Shakira el doble de Shakira mira nos la pasamos bien a todo dar este hicimos una cena le hice un este ahora sí que un lunch un un break allí en el cerro acá este fuimos a cena y pues nos la pasamos bien a toda la gracias gracias a dios muy divertido volviendo a la música también estrenas en casa disquera cuéntame un poquito de esta esta nueva unión musical pues mira este estamos acá en una disquera que se llama Z music group este también en rancho humilde que también es parte del proyecto eh eh hay un tema nuevo que apenas está surgiendo a todas las revisoras que se llama la ranchera este a toda la gente se las encargamos es un tema de banda eh muy llegador y pues ahí eh como te digo en este trabajando ahora sí arduamente a nuestra manera aunque pues sea difícil trabajar ahorita no hay muchas presentaciones no hay nada de eso pero pues a través de las redes sociales la gente nos puede encontrar y divertirse un rato a quién le dedicas este tema la ranchera dime la verdad la ranchera fíjate que que es una composición de de un compositor que que pues se nos adelantó en el camino en diciembre falleció parece que en diciembre o última semana de noviembre de sorpresa y pues este fue uno de los últimos temas que compuso él y la verdad pues ahí nosotros nada más le dimos vida con con la tonada y con ahora sí que con la actuación de la cantada no será parte de un festival de de corridos cuéntame un poquito cómo va a ser eso pues ya entrando con la onda de época pesada este queremos hacer una gira entre los artistas nuevos porque fíjate lo que está pasando es de que mucha juventud que apoya a los artistas nuevos está apoyando la música de los noventas y y no identifican a los artistas no no indican a la persona que está cantando y de eso se trata época pesada época pesada es para que toda la gente que está apoyando las músicas ya conozcan más al artista obvio vamos a entrevistar a los artistas nuevos también con el tiempo y y pues ojalá que que la gente nos apoye en esa onda en esa onda no estuve presente en la en playa baja como le decía tu hermana durante el rodaje de uno de estos vídeos musicales cuando estabas en la casa de queda de tu hermano juan qué pasó con esa 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 negociación esa ese esa empresa que te estaba pisando tu carrera y ahora tengo otra empresa cuéntame un poquito en qué quedaron en buenos términos tú y juan pues mira todo todo muy bien gracias a dios él este trae otros planes trae otras ideas yo también traigo otros planes y y pues la verdad el el tiempo se acabó no los dos años fueron dos años que estuvimos trabajando juntos tratando de de hacer crecer la disquera de él él tratando de hacer crecer a lupillo ribera y y pues gracias a dios los dos participamos y nos ahora sí que nos 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 ayudamos ambos uno al otro no oye lupito lupillo tú te casaste en secreto porque el instagram de tu novia es wifi no no todavía no todavía no todavía no bueno esa respuesta se las voy a contestar ahí en época pesada no pero dame un adelanto mira ahorita estamos disfrutando de la vida estamos muy felices disfrutando de la vida disfrutando el momento y y poner las cosas en las manos de dios a ver qué a ver qué dios dice de todo eso también también vive que hace poco comentaste de que varios medios de de comunicación usaron usan vídeos tuyos no para para hacer para sus programas y hasta echaste para adelante algunos algunos reporteros con un chimesito no qué están pasando con tus con tus vídeos los vas a a poner copyright vas a demandar el que usa estos vídeos pues ya ves que todo ya ves que todo ahora es por 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 digital y ya ves que cuando uno pone algo digital es es una huella que ya queda marcada para para el dueño y y pues ahí los medios ya ahora sí tienen que que aprender a aportar para que ganemos los dos las dos partes no nada más para el lado de ellos sino para las ambas partes no bueno ya las últimas preguntas mi querido lupillo te vi en un en un live de instagram con tu novia muy 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 nice me encantó muchísimo lo disfruté principio a fin y usted estaba respondiendo preguntas de tu fanaticada no y una de las preguntas es que si a tu novia no le molestaba el tatuaje de de belinda y tu novia dijo que no que que no era un problema tú tienes una propuesta de una compañía láser para quitártelo pero tú sabes que eso no se va completo que otra que otra figura se puede eh agregar o o disfrazar quizás ese rostro de belinda con con quien otro otra 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 imagen se puede quizás eh reemplazar mira ya ya me tapé con una gatita ya me ya me tapé el 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 tatuaje de belinda y nadie lo sabe pero ya pronto en las redes sociales de lupillo ribera ahí van a poder ver cómo quedó y la verdad una exclusiva para todos ustedes ya el tatuaje ya no está ya quedó tapado y y la gente va a poder mirar cómo quedó ahí en las redes sociales de lupillo ribera o sea conclusión ya no tendremos chisme de lupillo ribera porque todo va a salir en sus redes sociales o sea lupillo va a monetizar su propio chisme exactamente oye lupillo tú sabes que se tiene un aprecio muy muy especial queda pendiente cuando pase la pandemia eh hacer una nota en tu casa con los automóviles que eso lo platicamos allá en 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 playa grande no así que ojalá y todo esto pase de hecho quería preguntarte cómo te sientes ya después del covid eh está bien todos bien todos bien gracias a dios en mi casa todos muy bien este estamos ahora sí que cuidándonos eh mucho con 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 todas las eh vitaminas que estamos este ahora sí que promoviendo eh con la doctora que nos nos echó la mano también con el sistema inmune y y ahí estamos echándole ganas allí gracias a dios la doctora nos dio unas inyecciones del sistema inmune muy fuertes y gracias a dios toda mi familia sigue muy bien y muy fuerte lupillo le está sacando plata hasta el covid tenemos que de todo se vale última pregunta primer impacto está celebrando su 27 años tú estuviste con nosotros en el 25 aniversario eh uno un mensaje para todo el equipo que trabaja arduamente en este programa que es el favorito todas las tardes un saludo para todos ustedes la verdad los felicito por estos 27 años que llevan en este gran trabajo del mundo del espectáculo este ojalá que que dios me los bendiga y dios nos les dé muchos años de vida en este gran programa que siempre nos han tratado bien les agradezco todo el apoyo que le han brindado a mí a mi familia a mi hermana a todas nuestras carreras y la verdad pues ya saben que aquí tienen a un grande amigo que que ahí seguiremos otros 27 años ojalá bueno y ya como eres presentador porque no te despide tú mismo reportando desde donde te encuentras soy lupillo ribera regresamos al estudio dale q vamos aquí estamos este desde temécula reportando para primer impacto soy lupillo me quitaron el trabajo que mal un fuerte abrazo mi hermano gracias que la pases bien bro cuídate bye 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 bye